Oaxaca Oaxaca se ubica al sur del país, en el extremo sureste del Istmo de Tehuantepec, colinda con los estados de Guerrero al oeste, Puebla al noroeste, Veracruz hacia el norte y Chiapas hacia el este, posee casi 600 kilómetros de costa en el Océano Pacífico, por su extensión es el quinto estado más grande del país y ocupa el 4.8 de su superficie total, alberga una rica composición multicultural donde conviven más de 16 grupos étnicos. El nombre del estado proviene de la denominación náhuatl o ajayac, impuesta por los conquistadores aztecas en el siglo XV. En el momento de su incorporación al Imperio Tenochcá, Wax significa en español guaje, planta común en la región de los valles, Yaca significa literalmente nariz, y el sufijo C es equivalente a Tepec, lugar de una forma abreviada. Fonéticamente, el glifo correspondiente se leería como Wax Yacatepec, es decir, en la punta de los guajeres. Una adaptación lingüística de los conquistadores españoles derivó en el actual Oaxaca. La presencia del hombre en Oaxaca se remonta a 7500 a.C. Aproximadamente en lugares como la cueva Huila Nascuitz, cerca de Mitla, en Yagul, se han hallado pinturas roprestres relacionadas a grupos nómadas ligados a los primeros pobladores del Valle de Oaxaca. En el actual territorio oaxaqueño, se desarrollan principalmente dos grandes civilizaciones, la Zapoteca y la Mixteca, cuyos imperios compitieron siempre por la dominación de Oaxaca. La primera de ellas floreció en el área de Monte Albán, a partir del año 900 a.C. hasta su derrota en el año 1300, a manos de los propios mixtecos, los cuales en su vez permanecían en el sitio para su posterior saqueo y destrucción por parte de los conquistadores españoles. Oaxaca fue fundada por los guerreros del emperador azteca Aguizotl en el año de 1486. En 1532, por cédula real, recibió del rey Carlos V de España el título de muy noble y leal ciudad, llamándose Antequera, nombre que en 1821 fue sustituido por Oaxaca, el clima. En Oaxaca, las enormes cadenas montañosas sirven como barreras para los vientos que proceden del Golfo de México y del Océano Pacífico. Oaxaca presenta gran variedad climática. Así, en su territorio hay climas cálidos, semicálidos, templados, semifríos, semisecos y templados, haciendo de Oaxaca un territorio rico en flora y fauna. En la fauna sobresanen el tepescuintle, la iguana, tortuga caray, aguilarpía, el tapir, jaguar, pelícano, joyamel, ocelote, mazacuate, entre otras. En cuanto a flora, podemos encontrar el pochote, oyamel, el cactus erizo, aguehuete, el maguey, entre muchas y muchas variedades más. En el estado de Oaxaca, existen diferentes grupos étnicos. Entre ellos se encuentran los amusgos, cuicatecos, chatinos, chinatecos, chochos, chontales, guaves, iscatecos, mazatecos, mixes, mixtecos, nahuatlecos, triques, zapotecos, soques y polpucas. De ahí, la gran riqueza de tradiciones, como el Día de Muertos, las mayordomias teguanas, las velas ismeñas, Noche de Rábanos, Samaritana, Jueves Santo y la mundialmente conocida Guelaguetza. Así como también, una extensa variedad gastronómica que conoceremos el día de hoy. Te invitamos a hacer un recorrido por Oaxaca, aquí en Vive Mi Tierra.